Hoy en el Día de la Vivienda Rural, el compromiso que UTE tiene para llegar al 100% del país electrificado y cumplir este plan que el Presidente de la República ha denominado efectivamente así, Uruguay 100% electrificado. Restan al momento unas 2.500 viviendas y establecimientos rurales que aún no cuentan con el servicio. Vamos a estar desarrollando dos líneas de trabajo. Una, seguir extendiendo las líneas tradicionales para llegar a aquellos lugares no tan alejados de la red. En este año se van a estar haciendo obras por 400 kilómetros de red que van a estar instalando y conectando a 263 familias más al servicio que brinda UTE. A su vez, en los lugares muy alejados de la red y que no es posible llegar con la red tradicional, a partir del mes de octubre se van a empezar a instalar kits solares fotovoltaicos. En este año se van a instalar 140 a nivel del primer piloto que estamos haciendo, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y la idea es en este periodo, en esta administración, llegar a este objetivo establecido. Ese kit fotovoltaico va a estar conformado por tres paneles solares, por baterías de alto rendimiento y a su vez se van a adecuar las instalaciones interior de las viviendas o establecimientos e incorporando luces LED, tomas de corriente, una heladera eficiente para optimizar el uso de esa energía. Con eso las familias y los establecimientos podrán tener acceso a los servicios habituales de una casa. Primariamente, UTE en el marco de su presupuesto ya tiene determinado el costo para lo que es la extensión de la red tradicional y también en ese caso los vecinos aportan parte de esa inversión y UTE parte de los materiales para hacerla posible. En el caso de los kits solares fotovoltaicos, va a entregar UTE ese equipamiento, no va a tener que hacer el vecino ninguna erogación inicial y luego pagará mensualmente una cuota similar a la que tenemos todos del servicio de energía eléctrica. Básicamente estas 2.500 familias que hasta el momento y establecimientos que tenemos determinados están en la mayoría de los departamentos y pedimos a los vecinos que se sigan sumando a este relevamiento que a través de UTE, el Ministerio de Ganadería y OPP estamos realizando para identificar claramente aquellos lugares donde quieren tener acceso a la energía.